con la que corremos todos los días, ¿Verdad? Es un aquí estás, sentí, relájate, respira. Lo Terra Balance fue creado apropósitamente para poner en tierra las emociones. Es una mezcla súper cálida, pero que tiene pequeños toques dulces y predomina mucho el amaderado. Para quienes me conocen saben que me encantan los amaderados a mí. Sus aceites esenciales reúnen una mezcla para crear una sensación de calma, de bienestar y de equilibrio. Básicamente eso es lo que vamos a encontrar en el Balance. Calma, bienestar y equilibrio. Aquí les puse solo las imágenes y estos son los siete ingredientes que lleva el Balance o Balance. Muchas personas le dicen Balance. Cabe mencionar que de las pocas mezclas de do Terra que viene en un envase de 15 ml, o sea que no viene en presentación touch, y que tiene aceite fraccionado de coco. ¿Por qué está formulado así? La idea es que cuando uno, las personas que padecen o sufrimos de ansiedad y tenemos un ataque de ansiedad, no vamos a ponernos a buscar el Balance y nuestro aceite portador de coco, y no. O sea, uno quiere agarrar en ese momento lo que lo trae a respirar, lo que lo saca de ese ahogamiento y de este apretón que siente uno aquí en el pecho, y pum, me lo aplico, hago inhalaciones y empiezo a sentir, empiezo a tomar conciencia de mí, de mi respiración, de que estoy viva, de dónde estoy. Entonces, esa es la idea del Balance, de que tengo la botellita a la mano y que no necesito correr a buscar un aceite portador para podérmelo aplicar. Puedo aplicármelo en ese momento sin pena que me vaya a quemar, sin pena que me vaya a irritar, sin ninguna pena puedo usarlo en ese mismo momento. Las fotos me llamó muchísimo la atención. Les voy a ir hablando de cada uno de estos ingredientes. Entonces, primero, el Balance tiene abeto, que es la primera imagen. No, perdón. La primera imagen es la hoja de madera de jo. Este aceite no lo tiene doTERRA solo. O sea, que no lo van a encontrar para ustedes poder hacer su propia mezcla de Balance. Entonces, el aceite de hoja de jo no es de la madera. Tomen eso en cuenta. Este es el arbolito, el primero que vengan. El segundo, creo que muchos lo van a lograr identificar. Perdón, voy a tener que hacer pausa. Y es de la manzanía. Manzanía azul, a pesar de que no es azul. ¿Cuál es la diferencia de la manzanía azul? Y en la manzanía romana, si lo vemos en una foto, van a ser las hojitas de las flores. Luego, la flor amarilla que me sorprendió cuando lo busqué. La verdad, de esto sí tenemos aceite de doTERRA y es el tanaceto azul. Cuando yo leí flor de tanaceto azul, juré que iba a ser una flor azul. Nunca me imaginé que fueran flores amarillas. Pero les presento, por si no conocían, el tanaceto azul. Ahora sí, tenemos el abeto. Que el abeto es una clase de pino. Y luego dejé para el final mis dos productos favoritos. Que doTERRA también los tiene individualmente. Si no los han probado, los invito a que lo hagan. Porque es un espectáculo. Bueno, de hecho, tengo una amiga que dice que el osmantus, seguro, así es como huele el camino al cielo. Es un espectáculo el olor. Ese es el perfume, de hecho, que usa mi bebita actualmente. El rolón de osmantus. Es la florecita que vemos ahí, a María. Y el rey de los aceites. El último, pero no menos importante, el incienso. Entonces, estos son nuestros siete ingredientes que vamos a encontrar en el balance. Entonces, les voy a hablar un poquito de cada uno de ellos para que logren comprender por qué obtenemos el beneficio de calma, por qué nos trae y es esa mezcla que nos va a aterrizar nuestras emociones y dar ese equilibrio que tanto estamos buscando. Empecemos con nuestro aceite portador. Bueno, muchas personas van a leer el AFC. Para los que no saben, estas son las ciclas de aceite fraccionado de coco. Es el aceite que ven ahí, es el doTERRA. Y básicamente este aceite es prensado en frío y sirve como un aceite portador. ¿Qué me encanta a mí de este aceite? Es inoloro. Mucha gente me dice así como, Lore, es que a mí no me gusta el olor a coco. No huele a coco. Es incoloro. Yo hago mi mezcla, queda transparente. No me va a alterar el perfil o composición química de mi aceite esencial. Y como su nombre lo dice, me va a ayudar a transportar rápidamente el aceite esencial del exterior hasta el interior de la selva. Esto es como muy básico, pero los aceites esenciales son volátiles. Eso quiere decir que se evaporan fácilmente. Si yo me aplico aceite esencial puro sobre mi piel, voy a absorber únicamente un 5, 10% y mucho, porque más se tarda mi piel en absorber que el aceite en evaporarse. ¿Qué pasa con el aceite fraccionado de coco? Hace una pequeña capa de grasa y esa pequeña capa de grasa no permite que se evaporen los aceites esenciales. Entonces, logra absorberlo en nuestra piel y lo transporta rapidito hasta el interior de la célula. Y además, no todos tenemos la misma sensibilidad en la piel. ¿Qué quiere decir eso? Algunos tenemos piel más delicados que otros. Entonces, nos va a proteger de cualquier irritabilidad que podamos tener en algún momento. Entonces, este es el primer ingrediente que tiene nuestro aceite de balance. Por eso les digo, en cualquier momento agarran su botellita y se lo aplican sin pena. El segundo es la hoja de madera de ho. Este aceite no se encuentra individual en Nuterra. Y el árbol es de una familia, la Horacias, que pueden llegar a alcanzar 20 metros de altura. Son bastante altos. Y comúnmente se encuentran en China, Japón y Taiwán. ¿Cuál es el olor de la madera de ho? No huele a cedro o no huele tampoco a vetiver, que son amaderados muy fuertes. Sino que por venir de la hoja, su olor es más frutal, puro, alegre. Es un olor entre floral y cítrico. Si vemos la composición química de este aceite, porque a mí me gusta irme como a la composición química para ver cuál va a ser la reacción en mi cuerpo. El noventa y nueve por ciento de este aceite es de monoterpeno. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a dar protección celular y va a ayudarnos a las irritaciones en piel. Luego tenemos la hoja de abeto. El abeto blanco es un gran árbol que puede llegar a alcanzar hasta 50 metros de altura. Lo encontramos habitualmente en el centro y en el norte de Europa. Y este aceite es muy indicado, lo usan mucho cuando se sufra de agotamiento, falta de vitalidad y en mucha época de estrés. Entonces, ahí como que ya nos empieza a hacer un poquito sentido. Ok, el abeto, cuando estoy de bajón, cuando estoy muy estresada, puedo apoyarme de él. Luego tenemos nuestro tercer ingrediente, que es la flor de tanaceto azul, que es amarilla. No sé por qué se llama tanaceto azul, les soy sinceras, y no sé si ese aceite es azul. ¿Por qué no tengo el tanaceto azul? Pero es también conocido como tanaceto marroquí, y es una planta mediterránea que da flores una vez al año, por eso mediterránea anual. Da flores amarillas que se encuentran en el norte de Marruecos. ¿Cuál es el aroma de esta flor? Es herbáceo, dulce y cálido. ¿Cuáles van a ser las propiedades que nos van a aportar a nuestra mezcla de balance? Estas flores son sedantes, relajantes y son antidepresivos. Entonces, ahí va complementándose nuestra mezcla. Luego tenemos la flor de manzanilla azul. La manzanilla azul crece cerca del suelo, es una matita muy baja. Alcanza solo hasta un pie de altura, y las hojas son color verde grisáceo. Se asemeja más o menos a una margarita, pero huelen a manzana, por eso se llaman manzanillas. Su perfil químico es 4-metilamil, angelato, isubotilangelato y tiglato de isoamino. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos tres perfiles nos van a dar las propiedades que son calmantes y relajantes. No sé si a ustedes les decían así como, tengo mucho estrés o mucha ansiedad antes de conocer a los aceites, y era como, tómate un tute de tilo, ¿verdad? Por esto, por las propiedades calmantes y relajantes. Y si lo hicieron, seguro sintieron el bienestar de ellos. Bueno, luego tenemos la flor de osmanto, que les digo que es espectacular el aroma de los mantus. Este es cultivado en Asia, en los mantus es pequeño, es un pequeñito arbusto de hojas perene. Yo siento que la planta de los mantus se parece un poco a la planta del café. No sé si han visto las manitas de café. Se parece bastante. Y es la misma familia botánica que el jazmín y la lila. El aroma es rico, dulce y frutal. Yo no soy mucho de florales, ni el osmantus me encanta, talmente porque tiene un toque frutal. Entonces, es un toque fresco. ¿Para qué se usa el aceite de osmantus como tal? Para proporcionar masajes relajantes. Y dicen siempre que el osmantus es como que reconforta el espíritu. Entonces, es un aceite que utilizan mucho para hacer yoga, para hacer meditaciones, para entrar en contacto con uno mismo, como en esa sintonía. Y por último, como les comentaba, pero no menos importante, el aceite de resina de incienso. Y es renombrado como uno de los más preciados y valiosos el aceite esencial de frankincense porque ofrece innumerables beneficios para la salud. También se utiliza mucho para la meditación y para yoga porque promueve sentimientos de paz, de relajación, de satisfacción y bienestar en general. Aparte, si no lo sabían, el aceite de incienso potencializa las características de los otros aceites. Entonces, no sé, si yo quiero como darle un booster a una mezcla que yo hago, le coloco unas gotitas de aceite de incienso. Eso es con respecto a los ingredientes. Ay no, cuando vea la grabación me va a matar de la risa de mi voz. Ahora quiero contarles un poquito de qué uso se le puede dar. El aceite de balance desafortunadamente no se puede tomar. O sea, yo sería la más feliz de poderme poner unas dos gotitas sublinguales. Y he estado tentada a hacerlo, pero no. Yo estoy bien obediente con todo lo que dice Oterra y por ejemplo deben tener sus razones. Algunos de los aceites que lleva la mezcla no dio su interno. Entonces, no nos podemos correr a riesgo ni de ingerirlo nosotros ni de recomendar a alguien que lo ingiera. Solo lo vamos a poder utilizar de dos formas. De forma tópica y de forma aromática. Yo en lo personal prefiero utilizarlo de forma tópica porque tengo el efecto muchísimo más rápido. Ya saben que es en cuestión de 20 minutos que el aceite tuvo contacto con mi piel y está en cada una de las células de mi cuerpo echando punta y arreglando lo que tiene que arreglar. Perdón. ¿Cómo podemos utilizarlo de forma tópica? Podemos realizar un masaje relajante. Si no tenemos quien no lo haga nosotros mismos en el área del cuello. Si tenemos alguien que no lo haga, lo que les recomiendo es colocarse boca abajo. Se colocan unas gotas, unas cuatro o cinco gotas sobre la columna vertebral y a partir de la columna se hace el masaje relajante. ¿Para qué otra cosa? Lo podemos utilizar de forma tópica para la técnica de aromatoche en manos. De verdad que si no la han visto, si no sabían que existía, ahorita está la certificación para la del cuerpo completo. Los invito a inscribirse porque vale la pena. Ya me inscribí, obviamente. ¿Por qué me gusta la técnica de aromatoche en manos? Cuando estén tomando su curso de la técnica de aromatoche en el cuerpo completo, se van a dar cuenta que si uno está en el cine, si uno va en el carro, si uno está en cualquier lugar público, es muy difícil decirle, mira, acostate boca abajo, te voy a hacer la técnica. No, es casi imposible. La técnica de aromatoche en manos es una técnica portátil, le digo yo, suficiente con que yo lleve mi aceitito de balance en mi bolsa y puedo utilizarla en cualquier momento del día, en cualquier lugar y se la puedo hacer a cualquier persona. No es aplicable a mí misma. O sea, yo no puedo auto hacerme la técnica de aromatoche en manos, por desgracia, pero sí puedo ayudar a los otros. Y esta técnica no solo calma dolores porque son puntos de reflexología los que vamos a presionar en las manos, sino que también nos ayudan en temas emocionales. Luego también podemos utilizar nuestro aceite de balance colocándolo en puntos de pulsación, que es lo más común que hacemos. ¿Cuáles son nuestros puntos de pulsación? O los puntos indicados para colocar los aceites esenciales es en el interior de las muñecas, aquí, detrás de las orejas, donde uno se aplica perfume normalmente, donde está blandito, sobre el corazón y si es posible, y aquí lo pongo como cuarto punto, en las plantas de los pies. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos muchas terminaciones nerviosas y podemos aplicármelo. Y la segunda forma, como lo podemos utilizar, es de forma aromática. Eso quiere decir que lo podemos colocar en nuestro difusor. ¿Cuántas gotas podemos aplicar? De cuatro a seis gotas. En lo personal, a mí no me gusta colocarlo en el difusor porque tiene aceite de coco. El aceite de coco llega a tapar, no sé, cuando ven sus difusores hasta abajo hay una ruedita y esa es la plaquita que vibra y es lo que hace que su difusor sea ultrasonico. ¿Qué pasa? El aceite de coco se va hasta abajo y tapa muchas veces el difusor. Entonces, si yo utilizo aceite de balance en mi difusor, cuando termino de utilizarlo, de una vez lo lavo y lo limpio, porque si no se va acumulando y después ya no funciona igual. Entonces, si lo usan en el difusor, solo tengan ese cuidado. Luego, la forma más práctica también, que es la que yo en lo personal, es la que más uso, es aplicarnos de una a dos gotitas en la palma de nuestras manos y hacer inhalaciones. Me dejo quedar las dos gotitas, las froto para activar el aceite, hago posición de copita, me lo pongo tapando nariz y boca y hago mis inhalaciones. Yo siempre les digo que cuando apliquen esta técnica, si tienen la posibilidad de salir a un jardín, a un lugar con tierra, algo donde puedan tener contacto con la naturaleza, si están en un ataque de ansiedad o bajo mucho estrés, ese minuto de levantarse, yo siempre les comparto que yo vivo descalza. Les voy a enseñar. Yo vivo, literalmente me mantengo descalza y de las cosas que más me gusta es salir al jardín descalza, sentir la textura del jardín, aparte que tiene muchísimos beneficios, pero cuando hago estas inhalaciones conscientes, poderla hacer parada en el jardín. Y hay una técnica que les quiero compartir, que es la técnica 336, que es para hacer inhalaciones profundas y conscientes y básicamente consiste en, ok, tengo mi aceite, voy a inhalar por la nariz durante tres segundos, sostengo el aire en mi pecho durante los siguientes tres segundos y voy a exhalar por la boca durante seis segundos y repito eso durante cinco minutos. Esta técnica es una técnica que normalmente para manejar el estrés y la ansiedad, lo ideal es hacerla dos veces al día. Está diseñada para eso. Si no tengo cinco minutos porque estoy, voy a poner mi ejemplo, entre la casa, llamadas, el trabajo, los niños, las paradas, el colegio, los extracurriculares y simplemente mi vida me da cinco minutos para hacerlo dos veces al día, pues voy a hacer seis inhalaciones seguidas. Estamos hablando que eso no son ni dos minutos, pero tratando de mantener la paz, aunque tengan los niños corriendo, jugando, brincando la cámara, solo trato de ignorar ese momento y decir ok, ya estoy aquí presente, conectar conmigo y calmarme. Mi cuerpo ya relaciona el balance con tranquilidad. O sea, si yo estoy muy ofuscada, si yo estoy en el traje del día a día y quiero una pausa, solo con abrir mi botecito del balance y acercarlo a la nariz, es como estoy en casa, estoy aquí, o sea, tranquila. Es impresionante como mi cerebro ya relaciona eso. Entonces, yo sé que hoy venía a hablarles del balance, pero si el balance no les gusta, encuentren ese aceite que les ayude y les haga ese click y que su cerebro lo empiece a relacionar. ¿Saben cómo lo mide a uno? Uno ahora tiene estos relojes inteligentes que le ven el corazón. Entonces, yo a veces estoy así a mí, cuando me da mucha ansiedad el corazón se dispara. Cuando vuelo mi balance, solo empiezo como mi ritmo cardíaco empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. Es impresionante. Recuérdense que no es magia, muchos dicen es magia, no, es una reacción química de los aceites en nuestro cuerpo. Para ir terminando ya, quiero dejarles algunos usos y beneficios específicos en los que pueden utilizar el balance. Ya sabemos que podemos utilizar lo tópico aromático, pero les voy a decir ejemplos específicos para que se lleven una idea. Primero, difundirlo aromáticamente para promover una sensación de relajación en todo el cuerpo. Ok, pongo mi difusor, me voy a sentar a trabajar tranquilamente, en mi caso, a crear contenido y mi balance. Puedo usarlo también para dar un masaje con la técnica aromatoch, como les dije, cuando hay mucha ansiedad o uno ve a alguien que está con un ataque de ansiedad, ¿cómo lo puede ayudar? Si tiene su aceite y sabe la técnica de aromatoche en mano, contacto visual. Sé lo que está sintiendo, sé cómo ayudarte, me prestas tu mano, le dan la mano, si la persona le da la mano y empiezan con la técnica. La tercera forma concreta en lo que la pueden utilizar, difundir aromáticamente en el carro durante los viajes por carretera para crear un ambiente relajado, sobre todo si tienen niños. Yo no sé si han visto ese reel donde van los papás diciendo así como hay nuestras vacaciones tan planeadas para llevar a los niños felices y los niños gritan hacia atrás y haciendo berrinche. Entonces, el balance va a ayudar a mantener ese ambiente relajado o bien a uno mantenerse como en sus casillas. También podemos utilizarlos al momento del baño, de hecho, hay un tabón, no lo venden aquí en el mercado de Guatemala, no sea en el mercado de Costa Rica si está o no, o en El Salvador, pero hay un jabón de baño balance, si no lo tienen pueden hacer ustedes no jabón sino que su sal es Epsom para darse un baño de tina tibia y disfrutar de un momento así como de equilibrio y de paz. Súper fácil, sales Epsom se encuentran ahora en todos lados, yo lo que hago es en media taza de sal Epsom, seis gotitas de balance y a la tina. Podemos también aplicarlo en la planta de los pies para promover sentimientos de calma durante el día y para un sueño relajado durante las noches, eso ya es parte de mi rutina, en mi mesa de noche está el rolón de balance porque viene en presentación touch también y antes de vestirme mi balance en planta de los pies, antes de acostarme con toda mi rutina que es un poquito más larga, mi balance también en planta de los pies. Como les compartía, podemos aplicarlo en puntos de pulsación como muñecas, cuello para ayudar al sentimiento de ansiedad. Por los aceites que tienen, como les dije, durante una práctica de meditación o práctica de yoga podemos colocarlo, hacer inhalaciones y aquí les dejo una lista de los aceites que se combinan bien con el balance. Yo en lo personal no me gusta combinarlo con nada porque amo su olor y no me gusta mucho combinar mezcla con mezclas, pero estos son como los aromas compatibles. Si nos vamos a temas de notas en los aceites esenciales, este aceite va muy bien con incienso, con bergamota, con menta, cilantro, con gauteria o con las mezclas de doTERRA forgive o la citrus please. Entonces, eso es todo con respecto al balance. André, yo no tengo, no logro ver ningún mensaje pero no sé si hay alguna duda que me quisiera leer para, o si no hay duda. Claro Lore, no, no, con muchísimo gusto. Este, no hay ninguna duda de momento por acá pero sí quería darte de antemano las gracias por ser tan valiente y estar acá con nosotros esta noche. La verdad, en tu situación y en tu estado de salud es un poquito complicado. Sé que te cuesta estar en esa silla también este, y la garganta pues bueno, es de, es de entender. Lore, muy interesante lo que nos dices. De hecho, yo uso el balance en difusor y no sabía lo del aceite de coco fraccionado. Y, tenés razón, todas las mañanas cuando limpiaba yo decía que raro porque el balance me queda esta natita en la parte de abajo y con los otros no me sucedía, con los otros aceites. Entonces, algo que ya anoté acá en, en, en mi cuaderno para, para saberlo y también me gustó mucho lo del 336. Aunque, de vez en cuando el día no nos deje, el trabajo no nos deje porque pasamos muy ocupados este, tomarnos ese tiempo para nosotros y disfrutar del aceite, disfrutar de sus bondades, tratar de bajar un poquito las revoluciones que puede ser muy bueno para nuestra salud, este, imprescindible. Como todo el mundo sabe, después de hablar de producto, tenemos algún tema. El día de hoy serían las, los enrolamientos. entonces, Lore, vos sos especialista en el tema y hay una pregunta que todo el mundo se hace para, para tampoco robarte muchísimo tiempo porque estar así de la garganta es un poco complicado, pero hay una pregunta que todo el mundo tiene, ¿cómo acercarme? ¿Cómo romper el miedo o el hielo a un acercamiento? ¿Con qué frase comenzar? O sea, cuando vos llegas y ves a una persona, a un grupo de personas y tal vez no las conoces, ¿cómo les entras? ¿Cómo decimos? Ok, mira, pues te voy a contar un poquito mi historia, yo desarrollo mucho el negocio por redes sociales, ¿verdad? Yo no, es muy poco el porcentaje de mis inscritos que ha sido como uno a uno presencial ese acercamiento, entonces, te voy a hablar mis dos experiencias, redes sociales, yo siempre les digo que en las redes no vendan, o sea, el tip ahí es no entrar vendiendo, o sea, a nadie le gusta que alguien le entre o le hable para venderle, jamás, entonces, doTERRA no lo dice y si no han sacado los cursos, sáquenlos porque están en los cursos de doTERRA y doTERRA se da compartiendo desde mi experiencia, entonces, con lo que yo utilizo, como te digo cabalmente, no sé, estoy en la piscina, si quieres hablar de uno a uno con los niños y veo de repente a alguien con un ataque de ansiedad o un niño muy nervioso, saco mis aceites y me acerco a la mamá y le digo, estos aceites le ayudan a mis hijos para el miedo de la piscina los primeros días, probalos, ¿verdad? El compartir ese acercamiento de preocuparme por la otra persona, yo siempre les digo que el desarrollar el negocio doTERRA es de vocación, si están aquí para hacer el dinero, solo dinero, están equivocados, porque aquí es como ser un médico, como ser un psicólogo, como ser, tenías que tener esa vocación de servir a los demás, ¿verdad? De querer ayudar a los demás genuinamente, no me estoy acercando a la señora con el fin de que me compre un kit de niños a la siguiente clase de natación y ni se lo voy a ofrecer a la siguiente clase de natación, pero ¿qué pasa? Cuando ella la usa, el producto se vende por sí solo, ve cómo funcionan sus hijos, le digo, mira, te funcionó, quédatelo, ella va a regresar conmigo y me va a decir, mira, ¿dónde lo compras? ¿Cómo te enteraste? Y así es como yo me acerco a las personas, jamás me acerco diciéndole, mira, qué excelente este aceite, compralo, está en oferta, no, jamás, sino que me acerco con un interés real de poderles ayudar ya sea a ellos o a la situación que están viviendo en su entorno. Ok, entonces, tengo acá servicio desinteresado, básicamente, es ganas de dar mi conocimiento, mi tiempo, mi producto para hacer sentir bien a alguien. Correcto, y sabes que eso me dicen mucho en redes sociales, es como, Lore, es que me hablan de otros equipos o me habla gente ya inscrita para preguntarme, como yo les digo, mi página de Oily Poder es un canal de educación para las personas, que si vendo ahí, sí, de las 54 inscripciones que hice el año pasado, 50 vinieron de Instagram, pero mi fin es educar y compartir, entonces, a mí no me quita si sos de otro equipo o de donde sos, si yo te puedo ayudar y servir, con mucho gusto lo voy a hacer, al final, crece do terra, crecemos todos, pero si no rompemos ese como patrón o esa mentalidad que traemos de, alas que solo me escriben por interés o solo me siguen por interés, o sea, las redes sociales que es donde yo me manejo, la gente quiere ver cómo usar los aceites día a día, cómo me puro la garganta con aceites, cómo me trato el dolor del coxis con aceites, cómo uso yo los aceites en mi día a día, si funcionan o no, porque yo soy como muy honesta en ese sentido, verdad, o si usé medicina convencional, pero eso son las redes, el poder compartir un poquito de uno y ahí es donde uno empieza a hacer como clic con muchas personas y es, ok, a mí también me pasa, ok, ella está emprendiendo con tres chiquitos en casa y puede, yo necesito un ingreso extra, quiero emprender también, ala, te funcionó para el dolor, mira, fíjate que yo padezco el dolor de nervio de la asiática, ¿qué me recomiendas? Entonces, siempre que yo comparto una experiencia, vienen esos mensajes de acercamiento en redes sociales, uno dispara y uno solo espera el regreso, verdad, no es como la vida real, entonces, yo solo dejo caer la gotita y espero el chaparón de regreso, a veces, son dos gotitas que salpicaron y yo dije, ok, no, no resonó mucho y hay otros temas que digo, wow, o sea, mi comunidad, como le digo yo en Instagram, esta es su necesidad, por ejemplo, yo ya vi que es lo emocional, ok, es lo emocional, verdad, en mi comunidad, entonces, resuena mucho cosas emocionales, ahí, se me acercan mucho como a preguntarme cosas, entonces, es como en la vida real, o sea, un acercamiento desinteresado y en redes sociales mostrar cómo usar los productos para poder generar esa empatía con los demás. Correcto, generar afinidad, hacer vínculos, ver que a mí me pasa y tengo X forma de solucionar el problema, eso quiere decir que a mí me sirve, es compartir bajo la experiencia, este, darle a entender a las personas que tenemos los mismos problemas que ellos tienen y que nosotros tenemos la solución, eso, no es la primera vez que lo escucho, en realidad, tengo pocos haciendo webinars, este, pero estoy súper contento porque yo también he aprendido bastante y eso que vos me dices, este, no soy la única persona que lo dice, todo mundo ha dicho, yo me acerco con amor, me acerco con el corazón, hablando siempre con la verdad y con mi conocimiento, entonces, eso nos abre las puertas a todos, nos abre las puertas tanto a nivel de amistad como a nivel de negocio, porque hay que recordarnos que si generamos una comunidad sana y bonita, podemos tener no solo un buen negocio, podemos encontrar muchas amistades que vienen a aportar demasiado a nuestras vidas también, ¿verdad? Entonces, este, Lore, te quería agradecer de nuevo por acompañarnos, es un orgullo para mí, este, además de que me encanta la gente de Guatemala, son súper lindos, siempre súper sorprendentes, serviciales, muy amistosos, este, entonces, me parece que es un webinar muy especial, este, que nos compartieras todo tu conocimiento y, no sé, pero si tenemos alguna duda por acá, déjame ver rápidamente, no, soy fiel al balance, dice Magali, gracias Lore por el tip, ten el difusor, ves lo que te decía, a mí me pasaba exactamente lo mismo, este, muy interesante, muchas gracias Lore, muchísimos saludos por acá, muchas gracias, muy buena presentación, de verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, igualmente, les recuerdo la promoción que hay con el Aromatoach, bien la mencionaste ahora Lore, tanto si ya cuentan con los productos o con el kit de Aromatoach, que puedan adquirir la certificación, es súper importante que aprendan cómo aplicarla, que no nos quedemos en una clase que recibimos o que alguien impartió, que está bien, haberla recibido y, pero, tener esta certificación nos va a dar muchísimo más herramientas para hablar con causa, hablar con conocimiento, ¿verdad? Entonces, igualmente, podemos aplicar el, ¿cómo se llama? en un enrolamiento, ¿verdad? Y va a tener precio especial el producto del Aromatoach, tal cual, el kit de Aromatoach, con la certificación. Entonces, utiliza las herramientas que la empresa nos da para llevar más bienestar y beneficios a tantas personas que hay y que lo necesitan. Entonces, Lore, de verdad, te repito, muchísimas gracias por el día de hoy. Sabemos que fue un poco complicado todo, pero bueno, se logró. Entonces, no queda nada más que agradecerte y mandarte muchos saludos y un fuerte abrazo hasta Guatemala. Gracias, André. Un abrazo hasta Costa Rica y gracias también a todos los que se conectaron y por aguantar esta voz. No. Quiero compartir con ustedes. De verdad, qué placer fue de nosotros. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá el día de hoy. Muchos saludos, que pasen bonita noche y los esperamos el próximo jueves, si Dios quiere, con otro webinar. Que estén muy bien. Chao.